Con esos aires de víctima y de mosquita muerta que se gasta parece Rocío Carrasco por los platos de televisión, Ana María Aldón volvía a aparecer por ya es verano y para sorpresa de nadie volvía a poner los pies de los caballos a su todavía marido, José Ortega Cano. La diseñadora no solo se justifica a sí misma, sino que también lo hace con su hija, después de su terrible portada esta semana en lecturas en la que no solo ha atacado a Ortega, sino también a Gloria Camila y a Rocío Flores. Ana María eso sí iba a defender que cuando Ortega dice que la mujer de su vida, el Rocío Jurado, no solo le hace daño a ella, sino también a su familia y lógicamente a su hija, un cuento que no se aplica eso sí a la hora de atacar a Gloria Camila o de que gematice sin motivo a Rocío Flores, bochorno sin duda el de una Ana María Aldón que sigue paseándose por los platos de televisión y cobrando una auténtica pasta por ello al más puro estilo de la mujer de Fidel Albiac, de las que podríamos decir que son tal para cual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!